Hace una década, cuando se realizó en Cuba el Censo de Población y Viviendas 2002, se supo que Granma era una de las provincias de menor grado de urbanización y que, como el resto del país, sigue las tendencias del envejecimiento poblacional, aunque la fecundidad supera otros territorios. Ahora, durante el cuarto censo que se acomete en Cuba tras el triunfo de la revolución, será posible comparar cuánto han cambiado esos y otros indicadores demográficos, económicos, educacionales o de vivienda. A cinco días se ha iniciado el estudio en Granma Marcha sin contratiempos. No ha habido ningún problema con ningún alumno. Toda la población está cooperando en abrirle sus puertas a los enumeradores, en saludarles, en mandarlos a pasar. Ha habido una cooperación del pueblo granmense extraordinaria. En las oficinas de áreas, la rigurosa revisión a cada cuestionario detecta escasos errores. El trabajo que están haciendo nuestros enumeradores, que realmente son estudiantes, es un trabajo con bastante calidad, debido al adiestramiento que tuvimos antes de comenzar el censo. Por las características geográficas de Granma, fue preciso asegurar la llegada de los enumeradores a zonas de difícil acceso en la montaña, un desafío que corresponde a quienes habitan en la región. Se ponen camiones, se pone transporte seguro que puedan llegar. También no es tanto los estudiantes que hay que trasladar, porque felizmente los estudiantes viven en esas zonas, conocen su terreno. Miles de personas de diferentes edades dedican jornadas y horas extras al censo, una prueba que se extiende más allá del acopio de información hasta el 24 de septiembre, cuando comenzarán nuevas etapas. Vendrá entonces la muestra de cobertura y calidad y el conteo estadístico. Cada paso permitirá al final disponer de cifras actualizadas, para con una visión más acertada, formular políticas socioeconómicas, acordes a la situación real del país en todas las esferas. Daimara Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.